Los grandes ganadores en medio de la crisis de salud pública que vive en Nicaragua han sido el trabajo de la telemedicina y las ventas por internet, manifestó Carmen Cuadra, especialista en marketing digital. A pesar de que Nicaragua era uno de los países más rezagados en la implementación de nuevas tecnologías, la medicina y las personas han tenido que acudir a aplicaciones móviles para atender a sus pacientes en línea, modalidad que está dando buenos resultados en el campo de la salud del país. Otro sector que eran anuentes al uso de internet para realizar sus compras eran los consumidores. Sin embargo, por el temor del contagiarse o propagar la enfermedad, desde marzo han optado por realizar sus medidas o sus pedidos vía aplicaciones móviles, en el sector que poca demanda presentaba antes del coronavirus. En el corto plazo, definitivamente, uno de los grandes ganadores ha sido el sector salud. Todo lo que es relacionado con la protección y prevención del COVID-19 es un gran ganador en estos momentos. Las personas están muy preocupadas por prevenir la enfermedad, por evitar contagiarse y van a hacer todo lo posible por comprar productos que le ayuden con la sanitización de su entorno y protección de la familia. Incluso el sector salud, en relación a los doctores, está teniendo un boom en la telemedicina. Si ustedes se han fijado, ya hay más doctores que dan consultas vía WhatsApp, pero eso está evolucionando a tener programas, a tener aplicaciones en donde los doctores puedan atender vía virtual. Más allá de poder atender una llamada estilo WhatsApp. Ahora, otro boom que tenemos en el corto plazo es el e-commerce. Es el e-commerce. Entonces, todos los negocios que a este punto estaban preparados con una plataforma en línea para poder atender a los clientes. Estos son los que están teniendo grandes o están siendo unos excelentes jugadores en el plano digital. Y son los que están acaparando todos los clientes que en algún momento las tiendas que solo tenían presencia física están dejando de percibir. Entonces, todos aquellos que a este punto ya estaban preparados con una plataforma de e-commerce o alguna manera de poder enviar productos y poder cobrar en línea sin tener al cliente que movilizarse a un lugar físico. Estos son grandes ganadores. También nos encontramos que otro de los grandes ganadores que está teniendo en el corto plazo son todos los servicios de streaming. Por ejemplo, Netflix, por ejemplo, Amazon Prime. Todo lo que es entretenimiento en línea, esto está haciendo un gran boom. Nuevamente, como las personas se están quedando en casa, están consumiendo más contenido digital.